Pues aquí vamos, ahí va el payaso, míralo, en esta cabalgata Aquí viene, oiga, 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 hey, hey Bueno, comité, vamos con usted Que ya estamos aquí con ese bebé, con ese bebé de todos los hermanos cabalgantes Eh, saludos Bueno, ahí va el payaso, ahí va el payaso Ahí va el payaso En la cabalgata ¡Muy nomás! ¡Muy nomás! ¡Muy nomás! ¡Muy nomás! Saludos, saludos, saludos A toda la gente que está por acá Acá de este lado, bueno Buenas Ahora sí que muchos hermanos de a caballo Acá andamos Grabando ahí bien con los hermanos cabalgantes A ordered Tenemos que dar un recatado de sus brazos Estados ojitos Me bailaneni Seremos mejores Pues aquí en kiló Se muerdo No puedo hacer más Sí 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 ¡Gracias!